La vida De tenerme no es muy fácil, ya muchos lo han comprobado La gente es muy envidiosa, y en el camino han quedado Se van directo a la fosa, de las que no han regresado Mi familia es lo primero, yo por ellos doy la vida Con cualquiera me la parto, no gasto de un guía y saliva A mis hermanos y tíos, cuidaré mientras yo viva Me gusta California, pasarme en Goliacán Otro lugar muy bonito, es el puerto Manzatlan Si hay un pendiente conmigo, ahí me pueden encontrar Provengo de sangre fina, amable si voy, sincero De gente que es muy humilde, derecho muy caballero Contento de ser el miedo, de Pancho el venadero Son tres apodos que tengo, mi nombre se me olvidó El primero es el vellejo, el loco y el cabezón Si quieren calarme, que estén listos pa' la acción